Se os contrata, se os contrata, además de por un talento, se os contrata porque sois puntuales y no os drogáis. Sí, hay gente a la que se cons... ¿Y no? ¿Y no os drogáis? ¿Y no? Eso que tiene que... Oye, mientras te drogues, pero... Vale, no os drogáis mucho. Si puedes drogarte y ser puntual, yo creo que está bien. No, quiero decir, además de vuestro talento, se os contrata por vuestra actitud. Espera, tú te puedes drogar y ser hiperresponsable, ¿eh? Don Hanks dijo. Denzel Washington también dijo. Está guay porque este podcast nadie que lo escuche en casa lo va a entender, pero está siendo divertido. Ha salido un tema, la puntualidad. Sí, sí. Yo procuro caer bien a todo el mundo, o sea, a técnicos, eléctricos, tal y cual, no sé qué. Conseguirlo ya es automovilidad. Bueno, eso es otro tema, pero me relaciono más con ellos que con productores o directores, por ejemplo. Vale. O de vestuario, o de tal y cual. Porque ese tío puede ser un director o no. No. Porque tengo entendido. Oí una vez por ahí que a la hora de elegir algún actor, oye, ¿este qué tal? Claro. ¿Te da la brasa cuando... No, no, majo, bien. O sea, que puntúa. Es que la sensación es esa. La sensación es que muchas veces no es tan necesaria la taquilla. Al final eso es lo que tú dices. La taquilla, los taquillazos, lo huelen cuatro o cinco, pero luego... O sea, es verdad, perdona, que si tienes un taquillazo es verdad que trabajas. Eso es así. Es automático. Pero si solo fuese tener un taquillazo, yo no trabajaría, por ejemplo. Vale. Tú eres taquillazo, tú eres taquillazo. No, nunca. ¿Nunca has tenido un taquillazo? Nunca. Y si quieres, hablamos de ello. Por favor. Que estoy muy jodido. A mí me sorprende eso. ¿Nunca has tenido una película...? Bueno, perdón, con Antidisturbios, pero es una serie. Ya. Hay una cosa que te quiero preguntar de Antidisturbios, pero háblame primero de la taquilla. Antidisturbios. 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 Pero háblame de esto. ¿Por qué crees que nunca has tenido una película que haya triunfado en taquilla? Lo has dicho tú, ¿eh? Yo no te iba a preguntar esto. Porque son oscuras. ¿No? No, bueno, hay muchas razones. Es que hay algo también de suerte, hay algo también de acertar o no acertar con el marketing. Hay muchas razones, pero bueno, lo que sabe todo el mundo es que... Podemos preguntar aquí cuánta gente va al cine a la semana. O al mes, si querés. La gente no va al cine. Entonces, las películas que eligen, españolas, cada vez son menos. Entonces, estamos viviendo una época, y es la que me ha tocado a mí vivir profesionalmente, en que la gente no va al cine. Y para que una película sea un fenómeno de taquilla, se tienen que dar muchas... O sea, es complicadísimo, es dificilísimo. Lo normal es que no tengas nunca un taquillazo. A ver, pero es que hablar en esos términos es un poco... Quiero decir, que te ha tocado vivir una época en la que el taquillazo creo que es muy excepcional. Otra cosa es que podríamos... Quiero decir, pero que a lo mejor sí que estás teniendo un taquillazo luego en plataformas de distinto tipo. Otra cosa es que no vayan al cine. Pero la gente aprecia tu cine y mucha gente lo ve. Creo... Vamos, me extrañaría si no por así. Mucha gente no lo ve. Hay una conversación... Me cuesta creerlo. Pero hay una conversación a tu alrededor. O sea, hay una conversación... Pero por otras cosas, por lo de Blablacar, por ejemplo. Ahora hablamos del Blablacar. Mira... ¿Qué palabra he dicho? Blablacar. Es inglesa. Ahora cuento lo del Blablacar. Déjame hablar de Antidisturbios, una cosa que estaba reflexionando, y quiero saber qué opináis. Hay una cosa que me hizo mucha gracia con Antidisturbios, que... Gracias. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Un segundo, Rodrigo. Un segundo. Un segundo. A cambio de haberte hecho la pregunta antes, te voy a confesar que Antidisturbios me parece la mejor serie española probablemente que haya visto nunca. No, no, de verdad. O sea, no... ¿Y qué ocurre? En un año en el que había popularidad por alguna razón o yo no dejaba de ver rankings de mejores series, Antidisturbios nunca estaba... ¿En serio? Escúchame, pero voy a explicar por qué. Pues mentira. ¿Cuál estaba? Pues, por ejemplo, estaba Veneno... ¿Qué dices? Bueno, Rodrigo, yo salgo en Veneno, yo no salgo en Antidisturbios, ¿eh? Tampoco vamos aquí. Tengo una teoría. El hecho de que Antidisturbios tuviese Movistar Plus cortó una exposición que otras. Sí tuvieron y que a otras sí podían acceder. Estados Unidos habló muchísimo de Veneno gracias a un HBO al que se tenía acceso. Si Antidisturbios hubiese estado en una plataforma como Netflix... Flipas. O sea, no creo que estuviese aquí ahora mismo. Es broma, es broma. Hostia, tío, qué vida más perra. Todo esto es por el... ¿Pero qué estáis aplaudiendo? No, en serio. Todo esto es por el descanso ese que haces donde bebemos vino. Entonces uno está como más envalentonado. Me parece bien. No, es broma. Pero tienes toda la razón. Evidentemente estaría aquí. Pero es que a favor de Movistar diría que Netflix o HBO nunca harían Antidisturbios. No, ¿por qué? Lamentablemente. Pues, respuesta corta y rápida como ha dicho él porque son oscuras. Llamémoslo así. Podríamos hablar mucho más y analizarlo mucho más y encontrar otra... ¿Perdón? Desarrollalo. La idea esta, sí. El público en pie, ¿eh? Desarrollalo, por favor, ¿eh? ¿El por qué nunca se haría en esas plataformas? Pues porque buscan y producen otro tipo de contenidos. Puedo hablar de Antidisturbios como puedo hablar de otras series de Movistar que son más autorales, se deben más y ofrecen más poder al director porque confían en ese director, en ese autor y no están tan sujetos a ciertos... ¿Cómo se dice? Los... ¿Tienes los algoritmos? Los algoritmos, los algoritmos, las servidumbres y es verdad que yo ya he tenido contacto, nunca he hecho una serie para HBO ni para Netflix pero he tenido contactos y conozco más profesionales, todos conocemos aquí, bueno, todos los que nos dedicamos a ello y es verdad que de repente están casi todas o cortadas por el mismo patrón, disfrazadas de otras cosas pero, pues eso, que no dan pie a la diversidad. Dentro de la diversidad, luego, lo maravilloso de la diversidad es eso, que de repente suena una campana y de repente hay un éxito o de repente no le gusta a nadie pero por lo menos estás haciendo cosas muy distintas. Eso, en esas plataformas, no voy a decir nombres, es muy, muy... Yo iba a decir es imposible, no quiero decir es imposible pero es muy, muy, muy difícil y en Movistar no es que sea fácil, es que se apuesta por ello. No es interesante. Entonces, ¿podrían haber hecho una serie sobre antidisturbios? Sí, no sería la serie que has visto porque entiendo que la has visto. Claro, claro. No sería esa serie ni de coña. De hecho, he visto antidisturbios y no he visto veneno y salgo de veneno. Y sales de veneno. Y salgo de veneno, no la he visto.